La ejecución del Plan Pólvora 2024 inició este 6 de noviembre y finalizará el 6 de enero del 2025. Los Bomberos Unidos, Policía Nacional, que son parte de la Comisión Interinstitucional, garantizarán el cumplimiento de las medidas de seguridad en los puestos de pólvora. Tengo una pulperillita, la cual es la que abastezco en esto y siempre he trabajado con ello. ¿Cuánto está invirtiendo esta vez? Invirtiendo esta vez, me salió de 11.120. ¿Qué lleva? Llevo paquetones, llevo de todo un poquito de variedad. El plan contempla el desplazamiento de más de 2.800 miembros de Bomberos Unidos, que supervisarán y garantizarán diariamente la seguridad en los puestos. Estamos involucrados aproximadamente unas 3.700 personas, empleo que le hemos dado sin meter a los propietarios. Recomendamos en todos los escenarios que tiene que ver pólvora. ¿Cuáles son los escenarios de la pólvora donde se fabrican? Desde ahí venimos haciendo inspecciones en los talleres de pólvora. Después venimos con la transportación, después venimos con el almacenamiento, después venimos con la venta. Y que nuestras acciones van de cara a la prevención. Más de 14.000 policías estamos de cara a trabajar la seguridad ciudadana. Articulados, por supuesto, con todas las instituciones del Estado. Y trabajar de cara a nuestro pueblo, porque nuestro pueblo también tiene que sentirse, tiene que ser partícipe de su seguridad. Este año se establecieron 157 puestos de ventas de pólvora y 477 tramos. Solo en Managua se estiman más de 100. Esta actividad comercial emplea a casi 4.000 personas que recibieron capacitación gratuita. Celia Méndez Romero, TV Noticias.